Por supuesto que es agradable porque se está cumpliendo, además de una función comunitaria desde el gobierno, es en plena cooperación con los vecinos y con un plan solidario que a Dios gracias al esfuerzo de los propietarios, de los inscriptos y del municipio el plan se está conduciendo a la perfección. Bueno, gracias al director Mario Gómez que le pone mucho trabajo de la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad y destaco nuevamente la calidad con que se construya este tipo de vivienda, la terminación que eso es muy importante a la hora de la durabilidad y de cumplir con el objetivo para que la gente esté satisfecha con el trabajo. Así que bueno, los invito a todos los que están en Procomubi a seguir aportando y trabajando porque esta hermosura de vivienda se va replicando y bueno, estamos en la vivienda número 12 si bien hay dos previas ya casi listas para entregar, estaremos, calculamos hacia el final de la gestión para fines del año que viene aproximadamente en la vivienda 22-23. El director de vivienda remarcó la buena marcha del programa y situó en unos 3.500 pesos el valor de la cuota mensual que pagan los adherentes. Y también estamos terminando las viviendas y creo que vamos a estar entregándolas también en el mismo ritmo porque tenemos dos más que ya se están terminando y hay otras en contribución, otras que ya se han, anoche se sortió una, es decir, y todas esas ya empiezan dentro de dos meses. Bueno, hemos tenido un ritmo interesante. Así que bueno, lo que le pedimos a los adherentes que sigan colaborando, que sigan porque van viendo los resultados, el plan marcha bastante bien, así que bueno, queremos que siga todo como bien. En la actualidad, ¿qué valor está teniendo una cuota, digamos, de una vivienda ya entregada? Bueno, los valores empezaron a ser un poco, empiezan a moverse un poco, pero la cuota está alrededor de 3.500 pesos hoy y justamente mañana tenemos reunión con un grupo de adherentes que vamos a analizar este incremento que ha habido en el costo de la contribución para ver cómo la vamos adaptando la cuota a ese índice. Y esto expresaba Rebeca Luna, la flamante propietaria de la nueva vivienda inaugurada. Muchísima felicidad. Al principio uno piensa o todos los adherentes como que no va a llegar el momento del sorteo, de la licitación, pero se pasa rápido, todo nos va a tocar que sigan con el plan, como decía Mario, que sigan colaborando con la cuota y demás, porque realmente no es nada la cuota, yo alquilé toda mi vida y esto es un sueño cumplido, para mí y para mi pareja es un sueño cumplido dejar de pagar el alquiler y pagar por algo nuestro, que va a ser nuestro como dijo Mario, los colores, las terminaciones, uno va trabajando de la mano de la muni, del arquitecto o arquitecta, realmente estamos muy, pero muy felices, sumamente emocionadas, porque lo esperamos hace muchísimo tiempo esto. Excelente es el plan, excelente la municipalidad, nada que decir, pero que la gente siga apoyando el plan, porque hoy los tiempos van cambiando un poco, pero es mínimo lo que se ha aumentado la cuota, es nada en relación al que uno viene pagando un alquiler todos los meses.